Resolver inconvenientes de tierra es uno de los puntos que discutió el alcalde del cantón de Osa, Alberto Col, en su visita a la Asamblea Legislativa. Y es que en este cantón de la zona sur hay problemas de este tipo de manera muy recurrentes. En el campo meramente local, en el cantón de Osa, nosotros hemos presentado tres proyectos de ley que de alguna manera vienen a resolver el problema de la tenencia de la tierra. Y sobre todo en fincas que pertenecen a la Municipalidad de Osa y que hace más de 40 años fueron adjudicados a beneficiarios y que desde entonces, a pesar de que la Municipalidad sigue siendo el dueño registral de esas fincas, las personas no han podido tener la escritura que corresponde. Lo que les limita a ellos la posibilidad de tener financiamiento, recibir ayudas de limas, recibir el bono. Y es que en este sector existen gran cantidad de terrenos, muy extensos y bien ubicados, pero están a nombre del Ayuntamiento de Osa. Estas fincas ubicadas en la ciudad de la 11 de abril, en la finca varal y en la ciudad de la 1 de marzo, están registradas a nombre de la Municipalidad, pero están en posesión de manera legítima, casi que a título de dueño, por más de unas 800 personas o familias. Esto vendría, si se resuelve esta autorización por parte de la Asamblea Legislativa para la Municipalidad de Osa, pues vendría a resolver un problema de vivienda y un problema social que se vive en este cantón, tanto en Ciudad Cortés como en Palmar Norte. Además pudieron discutir algunos aspectos en cuanto al turismo, no solo hablando de Osa como cantón, sino de la región sur en general. En la segunda parte de la conversación hablamos sobre proyectos de carácter regional, en donde siempre buscando la manera de incentivar la producción agrícola y la actividad turística de la zona. Incentivos que podrían ser beneficiosos para la generación de riqueza y generación de oportunidades para la zona sur y los pobladores de la zona sur. Estos proyectos, como la habilitación de la actividad bananera en el cantón de Osa, que requiere un poco de legislación y ayuda estatal, podrían generar en los próximos años cerca de mil empleos, que es lo que calculamos nosotros. En el campo puramente turístico, nosotros hemos hablado sobre la problemática de la zona marítima terrestre, que también incluye la problemática que se vive en la franja fronteriza. Este es un tema relevante que hay que resolver en el país para darle un equilibrio legal a los poseedores de estas franjas y permitir el desarrollo armónico con la naturaleza. Osa es uno de los cantones de la zona sur de Costa Rica que cuenta con más bellezas naturales.